La invasión que la Federación Rusa lanzó sobre Ucrania el pasado 24 de febrero no solo cambió para siempre la vida de los ucranianos, sino que además resquebrajó profundamente la situación política internacional. La gran mayoría de países occidentales se pronunciaron en contra de las acciones de Vladimir Putin y las potencias mundiales castigaron económicamente a Rusia. Pero una de las grandes economías del mundo aún continúa en una postura poco clara en relación a la situación geopolítica que vive Europa. Se trata quizás del aliado más importante de Rusia y la voz con mayor peso para Putin y su gabinete. Estamos hablando de Xi Jinping, líder de la República Popular de China, quien en un principio abogó por la paz e instó a su par ruso a detener todas las hostilidades. Pero a diferencia del resto de las naciones relevantes en el conflicto actual, ha decidido participar como mediador, sumando una profunda crítica hacia el rol desestabilizador que han tomado las potencias occidentales como Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la posición que ocupará China en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Quédate con nosotros, ya que te contaremos cómo Beijing se está involucrando en la guerra que cambió la situación geopolítica de las últimas tres décadas. ¿Estás listo? Pues comenzamos. La relación entre la Federación Rusa y la República Popular de China es al menos complicada. Si bien sus líderes han mantenido un estrecho vínculo financiero en las últimas dos décadas, se podría interpretar que ha sido por necesidad y no por deseo. De hecho, no son pocos los problemas fronterizos que existen entre ambos gigantes asiáticos, con reyertas casuales que los enfrentan de manera aislada de tanto en tanto. Sin embargo, la postura de los dos países frente a Occidente no ha cambiado, en tanto prefieren unirse o aliarse a discutir entre ellos. Por este motivo, era de esperar que Beijing tomara un rol fundamental cuando Rusia decidió invadir Ucrania. Aunque las potencias de Occidente alertaron sobre una posible alianza militar, que evidentemente llevaría a una guerra mundial, estos pensamientos de tono amarillista cayeron por tierra cuando Xi Jinping instó a su contraparte rusa a cesar todas las hostilidades. Esta noticia realmente tomó desprevenidos a los políticos europeos y norteamericanos, ya que esperaban que el mandatario chino fuera leve con las acciones de la Federación Rusa, a raíz del historial expansionista que China ha presentado desde su ascensión al poder. Más allá de este pedido diplomático, China, que representa uno de los mejores mercados para Rusia, ha decidido no castigar a su vecino como sí hicieron otras economías relevantes. El gigante asiático se está posicionando como un mediador entre las partes dentro del conflicto en Ucrania, aunque su rol aún no ha quedado del todo claro. Por supuesto, los gobiernos occidentales se han mostrado reticentes y hasta desconfiados de esta postura de Xi Jinping, aunque realmente no ha habido ninguna declaración belicista por parte del mandatario, sino todo lo contrario. La postura de China continúa siendo la neutralidad, ya que ha mostrado una gran preocupación por la muerte de civiles ucranianos durante el conflicto, pero al mismo tiempo no ha condenado la invasión como un acto desmedido por parte de Putin. Tras los primeros días de combate, Xi Jinping se reunió con el mandatario ruso para expresar de primera mano sus pensamientos al respecto de la situación política, a lo que Putin respondió con una explicación de los motivos de sus acciones que resultó razonable para el chino. Esto no impidió que Xi Jinping insistiera en la resolución pacífica a raíz de una profunda preocupación sobre cómo las batallas en Ucrania podrían afectar económicamente al bloque oriental. Aunque las relaciones de China con la Unión Europea no se vieron afectadas por su postura de neutralidad ante lo que el organismo considera una tragedia de escala histórica, en un reciente comunicado, Putin y Xi Jinping exigen que la OTAN cese con sus intenciones de expandirse por el este de Europa. Este hecho no es menor, ya que para los mandatarios, la integración de Ucrania al organismo internacional regido por Estados Unidos representa una amenaza a la soberanía y la libertad de sus territorios. En este nuevo rol de moderador pasivo, Beijing no ha aclarado de qué manera mediará, aunque aseguran que será en pos de la paz y la defensa de las vidas de los civiles. En cuanto a si a China le conviene o no involucrarse militarmente en la guerra, existen distintas posiciones. Los medios norteamericanos proponen que esto es posible, aunque da la impresión de que esperan lo peor del gigante asiático, mientras que otros medios, principalmente de Europa, plantean que la ofensiva de Putin no podría haber llegado en peor momento para Xi Jinping. Esto se debe a que la potencia oriental aún no ha terminado de reponerse del flagelo económico y geopolítico que supuso la pandemia del coronavirus originada en la provincia de Wuhan. Aunque la industria interna se recuperó rápidamente en 2020, los años recientes no fueron los mejores en los mercados internacionales para China, ya que debió invertir grandes cantidades de dinero en reponer su producción, distribuyendo sus granjas porcinas entre varios países, principalmente de Latinoamérica. Con esta mirada, es difícil imaginar que China tenga planes bélicos en un futuro cercano, aunque por supuesto, esto depende no solo de la posición del bloque oriental, sino también de las acciones de la OTAN y Estados Unidos. Por lo pronto, el secretario de Asuntos Exteriores chino se ha reunido con su contraparte norteamericana para dialogar sobre la postura del país frente a la situación que vive Europa del Este. Wang Yi, el diplomático, aceptó que la situación está empeorando y todo indica que empeorará aún más, pese a no aclarar qué quiso decir con estas palabras. Por otra parte, medios como el Washington Post han planteado que la posición de negociador que toma China en este conflicto es estratégica, ya que en caso de lograr detener las hostilidades, demostraría al mundo que la postura de policía del mundo de Estados Unidos ya no es tan fuerte como lo fue en las últimas décadas. Parte de esto surgió del comunicado previamente mencionado y que apunta a la OTAN, en el cual el bloque del Este se opone a una mayor ampliación de la organización y pide a la Alianza del Atlántico Norte que abandone sus enfoques ideologizados propios de la Guerra Fría. También demanda que se respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países, la diversidad de sus antecedentes de civilización, culturales e históricos, y que ejerza una actitud tanto justa como objetiva hacia el desarrollo pacífico de otros estados. En medio de una alerta nuclear en la Federación Rusa que preocupó a la Unión Europea y Estados Unidos, China no se ha plegado a esta decisión, aunque tampoco la ha condenado. Lo cierto es que seguiremos de cerca la evolución de la participación de China en la invasión a Ucrania, ya que puede representar una de las mayores influencias, para bien o para mal, dentro de este histórico conflicto. Luego de conocer todos los detalles sobre el involucramiento diplomático de China en el conflicto en Europa, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Beijing utilizará su rol de mediador para garantizar la paz o que tomará el camino de la guerra como su aliado ruso? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.